Se acerca el momento esperado El inicio de la competencia más top del planeta está a la vuelta de la esquina Desde hace tiempo, los expertos en el tema han estado escudriñando a las participantes y, justo cuando está por comenzar la acción He reunido a las 20 reinas de cada continente que han estado en boca de todos ¿Por qué? Porque estas chicas han enamorado a críticos y personas como tú y como yo que nos apasionan los concursos de belleza Te presento a estas candidatas que podrían convertirse en la nueva Miss Universo 2023 20. Chile, Celeste Biel 19. Canadá, Madison Cualtin 18. Colombia, Camila Bella 17. El Salvador, Isabela García Manso 16. Argentina, Yamile Dasgur 15. Filipinas, Michelle Dee 14. Gran Bretaña, Jessica Page 13. Australia, Moriah Wilson 12. República Dominicana, Mariana Downing 11. Francia, Diane Leir 10. Sudáfrica, Briony Govender 9. Venezuela, Diana Silva 8. España, Atenea Pérez 7. Nicaragua, Janey Palacios 6. India, Shweta Sharda 5. Brasil, María Brechane 4. México, Melisa Flores 3. Estados Unidos, Noelia Voigt 2. Puerto Rico, Karla Guilfou 1. Tailandia, Antonia Porzil ¿Tienes tu favorita para llevarse la corona de Miss Universo 2023? Comenta 1. Tailandia,ình